La reconstrucción inmediata o tardía es un derecho y una opción amparada por el sistema de salud vigente en Colombia. Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, para quienes han padecido esta enfermedad, esta cirugía no sería catalogada como estética, teniendo en cuenta el impacto psicológico que causa en la paciente al no tener la mama, por ejemplo, dificultad para vestirse, usar ropa deportiva, al comprar un sostén, como también su impacto en la sensualidad, la sexualidad y la feminidad. También hago un llamado para que la cirugía reconstructiva de seno no sea un obstáculo dentro de las EPS. Necesitamos que las mujeres, por dignidad, podamos tener también un acceso a la reconstrucción del seno si padecemos este flagelo. Y lo hacemos desde dos lugares. El primero, sensibilizando a todos nuestros miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica sobre el diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación. Y a nuestras pacientes que sufren cáncer de mama, enseñándoles que tienen el derecho a la reconstrucción inmediata o tardía de su mama. Y recuerda que un diagnóstico temprano salva vidas. En Colombia, según datos del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología y Globocan, en febrero del presente año se registraron 15.509 casos. Indicadores del 2020 señalan que en el país hubo 47.710 fallecimientos por esta enfermedad.